Oh, 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 tenés corazón por regalarte mi alma y perderte el corazón Y que espera de mí, doy que todo acabó Y ya me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte el alma y perder la razón Y que espera de mí, doy que todo acabó Y ya me acostumbré a vivir para ti El culpable soy yo, por tener corazón Por regalarte el alma y perder la razón Y que espera de mí, doy que todo acabó Y que espera de mí, doy que todo acabó Y que espera de mí, doy que todo acabó Y que espera de mí, doy que todo acabó Música ¡Gracias! ¡Gracias!